y se marchía hola hola qué tal muy buenos días buenas tardes buenas noches qué tal hoy es 6 de junio de 2022 estamos aquí un día más one more day como dirían los ingleses madrid city tour recordad es un buen auto bus para que os den una vuelta por la capital de españa aquí con ese techo descapotado vamos a vivir otro día trepidante aquí en la sobra del santiago bernabéu ha llegado otro faldón ahí lo vemos lo acaban lo están descargando ahora mismo ahora en los precisos instantes en lo que estoy sacando estas imágenes al ladito de la tienda oficial así que este sería ya el sexto faldón faltaría uno doble vamos a empezar la pregunta es cuando se va a izar esta pedazo de viga museo hola hola buenos días ahí está balanceándose como el elefante por su casa y vemos cómo lo están quitando lo están descargando el camión en estos precisos instantes bienvenidos a la torre de aquí estamos esquina torre de acaba de llegar esta pedazo de plataforma esta pedazo de jirafa en esa pedazo de góndola ahí al fondo tenemos esas piezas que van subiendo encima de la torre de que por cierto han colocado nuevos soportes nuevas conexiones ahí las vemos una dos así que luego por la tarde subir un vídeo de los detalles en el que vemos y analizaremos bueno analizarlo mucho porque lo voy a hacer con música lo que decía vamos a ver cómo están intercalando ahí las nuevas piezas que van haciendo en esta parte de aquí como ya bien sabéis y por supuesto no se va a escapar el directo que vamos a hacer aquí ahí vimos hay el canal el viernes como ponían estos elementos de izado para colocar los cables de izado y que de momento estoy deseando estoy bueno estaremos deseando todos al completo que vengan ya los cables de izado porque yo como como fecha esta semana para que se utilizase esta viga museo pero no se veremos a ver esta semana todo puede ser que en un momento o otro traiga los cables y boom para arriba pero bueno ya veremos a ver mientras tanto ahí continúan trabajando en la zona parece que hay plataformas y alguna que otra cesta trabajando también en la parte de la viga museo ahí vemos una de ellas y aquí ah bueno ahí está trabajando en la parte de la costilla ahí están raspando las uñas a esas costillas como ya bien sabéis aquí estamos ya llegando a la torre ve ya llegamos a castellana esta es la góndola que acaba de traer esa pedazo de plataforma y mirad todas estas piezas que van formando aquí esta estructura que se irá haciendo la viga corona a su paso por la torre otro camioncito que se va de los aledaños del santiago bernabéu y una persona que se queda se queda averiado escucháis ese sonido a ver si lo hacen un pan están con una pistola de impacto colocando más chapa en la parte de la viga corona aquí esto será el suelo esto es esto va a ser el suelo de la viga corona donde va a ver ese restaurante se ha mirado los 360 y en el que ahora mismo a día de hoy 5 de perdón 6 de junio están colocando más chapa la que va a llegar de toda la viga perdón a la torre ve ahora sí que sí bienvenidos a castellana bienvenidos a este montículo de jazar de bélgica donde ya no tenemos ninguna apenas visión en la zona a ver 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 esto es nuevo esto es nuevo esto es muy nuevo para papá 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 ahora sí que sí bienvenidos a la viga corona y a la amiga museo que casi no se ve ya desde aquí han colocado estos vestuarios en la parte de castellana ya están totalmente instalados y ya no se ve nada nada de nada de la parte central hacia debajo y aquí vemos cómo van completando de chapa esa parte de la viga corona tanto en su parte inferior como en su parte superior parece que se ha quedado ahí un poquito paralizado ese trabajo donde parece que esa instalación de refuerzos entre costillas parece que ha pausado se ha pausado no vemos claros avances al igual que este tramo sur de las tramos de escaleras de los tramos de escaleras que tenemos instalados continúan con nuestros tramos y barandillas de seguridad tanto en el lado sur como en el lado norte y continúa igual parece que este trabajo también se ha pausado un poquito necesito ver cables de izado necesito ver cables de izado mientras llegan o no llegan los cables de izado seguimos no está haciendo en todo lo posible no está haciendo todo lo posible para que no grabemos mirad todo esto lleno de vestuarios continuan dando ese último par de aprietes a esas conexiones esas piezas de esas pilares esas vigas que van colocando y que forman la viga museo al igual que en ese lado también próximo destino honduras boom aquí estamos un día más torre c torre cd de casa estoy en casa no y aquí estamos un día más viendo y divisando todo lo que está pasando las obras del santiago bernabéu ahí tienen más chapa preparada para colocar en la parte de la cubierta más contenedores porque es que no paran de sacar escombros ahí lo vemos del interior del santiago bernabéu madre mía son las que tienen liada aquí en la torre c bueno en todo en todo el bernabéu la verdad nos esperan los tres meses bonitos aquí seguimos teniendo esos refuerzos que van colocando entre costilla y costilla hasta incluso ahí tenemos sus rayos de lana de roca ese aislante que van poniendo entre la primera capa y la segunda capa de las cubiertas no sé por qué pero me encanta este plano abandonamos el salvador perú y brasil para llegar casi 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 ya a rafael salgado nos asomamos antes por aquí justo por encima de la valla nunca a través para observar todo lo que tenemos en castellana mucho mucho acopio de material y aquí tenemos esta esquina de castellana con rafael salgado así que seguimos avanzamos bueno y aquí estamos ya en rafael salgado mirad ha llegado una pedazo de plataforma aquí para trabajar en la zona y también tenemos una de las grúas totalmente izada aquí parece que van a colocar algo importante ya sabéis que en el día de ayer no colocaron ninguna guía ningún faldón tanto en el lado norte como en el lado sur pero hoy tenemos otro nuevo en el lado sur vais a tener un directo aquí en el canal de este mismo izado y veremos a ver si están quitando ya o han hecho más agujeros en las barandillas de hormigón que hay en la torre de bueno de momento no nos adelantamos a los acontecimientos vamos a ver lo que hay aquí en la mitad de rafael salgado vía libre para subir y subimos un pie otro pie y a la sobra efectivamente la grúa estaba preparada en este lado de aquí para colocar estas conexiones que hay aquí acopiadas para colocarlas entre guía y guía entre faldón y faldón veremos a ver dónde lo van a colocar mientras tanto también ahí vemos el interior de santiago bernabéu es increíble han demolido esta puerta al completo mirad hasta el interior y todo y yo me atrevería a decir que ese es el montículo que está en el fondo sur ese montículo que veíamos en los directos donde sacaban bueno entraban y salían los camiones y ahí es lo que desde este lado podemos divisar es que mirad cómo han dejado la puerta apenas una carretilla en medio para parecer que hacer algo me refiero de tapar la visión y no podamos ver lo que están haciendo ahí así que en el día de hoy se dispondrán a colocar más conexiones entre ellas imagino que mañana siguiendo la regla de tres mañana colocarán otra en esta costilla me da es tu turno así que prepárate prepárate ahí va ahí va ahí va bájalo dice bájalo 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 vale pues les dejamos que trabajen seguimos vamos a observar vamos vamos a dejar que trabajen observamos la torre de ahí vemos esos agujeritos bueno agujerazos que están colocando que están haciendo para colocar las eslingas el gancho de la grúa y proceder a limpiar entre comillas esa fachada que recubre la torre de bueno 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 ya han empezado ya han empezado con el lío pues ya está pues ya está si tenemos que decir adiós a esta parte de la torre pues lo tenemos que decir adiós es que no hay otro remedio pero no van a tirar la torre es que muchos dicen pero como van a tirar la torre que no que decían que no iban a tirar la torre que la torre no la van a tirar si mirad todo lo que hay encima de eso como tienen esto se cae todo el santiago bernabéu vaya tela seguimos seguimos estamos entrando ya abandonados rafa el salgado y entramos en padre amian donde continúan bueno parece que están preparadas las chapas ahí para colocar que esta parte de aquí está un poco paralizada imagino yo que después de subir esos pedazos de cordones esas vigas superiores aquí de la viga corona a su paso por el lateral este imagino que ahora le darán un buen arreón y ahí están mirad ya el cacho que han quitado ahora por la mañana mirad aquí todo lo que han quitado ya y están con la parte del anillo inferior al mismo de la torre de esto es música para los oídos esto es música para los oídos que nunca se acaba esta obra seguimos mirad cómo está quedando la viga corona aquí a su paso por el lateral este como esas abrazaderas continúan en esta última viga que por cierto tenéis el directo en el canal por si queréis ver cómo se hizo y donde en este lado de aquí dejaron esos travesaños esas escuadras que tienen que colocar hasta que no esté totalmente afianzada esa última viga no colocarán y están preparando subir chapa de acero colaborante ahí lo vemos en algún punto de este lateral este aquí en padre ameal en cualquier punto puede ser porque mirad cómo está creciendo toda esta parte de aquí apenas opaca se está volviendo ya todo esto prácticamente no se puede ver el cielo otra vez en esta parte de aquí como ha crecido como ha crecido todo esto es que es brutal como está creciendo el santiago bernabéu en estos días y donde ya estamos aquí en el medio de padre ameal ese nuevo edificio edificio del lateral este donde ya sabemos que ha dado el beso esa parte de las zancas donde ya veremos a partir de que empiezan a continuar con la parte interna del nuevo edificio veremos también crecer esta parte de aquí al igual que colocaron chapa colocar colocarán chapa también en esta parte de aquí veremos también como colocan en las escaleras que caen de un lado a otro de este lado hasta este lado y es que te queda mucha mucha tralla queda mucha tralla y aquí en el canal no nos vamos a perder ya casi llegando a sagrados corazones vamos observando ya la parte del torreón sur amiga que van poniendo chapa de acero colaborante en esta parte de aquí van avanzando en la estructura de ampliación del tercer y cuarto anfiteatros van colocando muchísimas piezas esas piezas grises que tenemos ahora en pantalla como están metiendo ese refuerzo imagino que eso será suelo algún tipo de base para esa zona de esa esquina de la grada antiguo guallinero de momento no ha llegado más grada prefabricada al menos eso parece vamos a ver ahora en la esquina de sagrados corazones si ha llegado algo lo que sí llegó el otro día eran esas escaleras que o bien van para la parte interna del nuevo edificio esa parte de aquí o bien son las que van a empezar ya a caer me imagino que no porque eso tienen que ser hiper megas más grandes las que caen hacia hacia aquí pero bueno las veremos yo creo que irán en la parte interna de alguna zona de por aquí a verlas he dejado por aquí bueno es decir que este fin de semana no se ha sacado tierra del hipo geo simplemente se han ceñido a hormigonar en el hipo geo hemos visto bastantes camiones de tierra esas bañeras que entraban no dejaban de entrar es más tenemos a un operario aquí dirigiendo el cotarro y en el que ya os digo de que este fin de semana que hemos pasado ahora este fin de semana no han colocado no han sacado nada de tierra del hipo geo solamente al hormigonado qué grande rafa qué grande rafa nadal ha hecho posible por conseguir esa 14 también como el real madrid consiguió hace poco y justo en parís es que casualidad no 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 tampoco suerte no 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 suerte bueno un día más estamos aquí en la esquina de sagrados corazones en el lateral este ya pegando con concha espina y estamos más un día más aquí divisando las obras del santiago bernabé en el que vemos crecer el nuevo edificio vemos crecer esa parte de esa esquina del sky bar ahí vemos esa grúa con la jaula sujetando otra de las piezas e incluso a dos o tres pedazos de cracks trabajando en la zona también estamos viendo crecer la viga corona a su paso por el lateral este y veremos crecer bastante todo 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 esto hacer una captura de pantalla de todo esto porque dentro de dos o tres semanas va a ser brutal el cambio que va a ver mientras tanto seguimos porque hoy tenemos jaleo tenemos mucho jaleo en concha espina vamos a ver ese pedazo de izado de otra guía doble y si levantamos la mirada observamos que no observamos nada no ha llegado grada prefabricada lo único que hay es máquina escombros más bañera saliendo del interior del santiago bernabéu ahora casi casi llegando a concha la espina vamos dejando atrás ya sagrados corazones y este lateral este en padre damián vamos a ver si la torre ha han hecho algún tipo de agujero para proceder a quitar esas barandillas de hormigón como están haciendo en la torre bueno pues parece que la torre a de momento no la han tocado no parece que tenga ningún agujero así que parece que el jaleo lo vamos a tener ahora mismo en la torre de a lo que se refiere con la demolición a punto de llegar a esta entrada y salida de mercancías aquí para entrar al hipogeo al entrar al interior de santiago bernabéu y vamos a ver vamos a hacer un pequeño azul si los camiones nos dejan esta es la única entrada que se ve bueno desde la parte de rafael salgado se ve también un poquito pero desde aquí se ve mejor ahí va y una barriguita no se ve nada no se ve nada en el interior parece que le han dado bastante traya estos días así desde las alturas luego lo podemos divisar limpiezas las herencias esa máquina está en el interior de santiago bernabéu me quedaba aquí todo el día para ver qué pasa en realidad me quedaba en todo el santiago bernabéu para ver qué pasa pero es que bueno y aquí estamos un día más en concha espina mirad estáis viendo no una dos tres cuatro cinco cinco guías dobles y esta tarde tendremos seis así que estamos preparados ya para hacer otro directo aquí en concha espina pero no te entiendo de que que me estás contando estamos preparados aquí para hacer otro directo en concha espina vamos a ver otro izado importante molto importante con esos pedazos de grúas de fraile que parece que aguilar se ha quedado en pocas zonas porque ya parece que aguilar va desapareciendo de la zona al menos eso parece con todas las grúas que tenía antes y parece que ya va minimizando su estancia aquí en el santiago bernabéu ahí vemos cómo las tienen sujetas esas ganchos esas eslingas para la guía doble a la que le darán la vuelta para proceder a colocarlo en su correcta posición le darán la vuelta como un chorizo campo frío para freírlo bien preferirán a darle la vuelta y luego colocarán hasta que no están no salgan estos puros arriba del todo hasta que no asumen prácticamente por la cubierta no sabremos eso no será un indicio claro de que no vayan a avisarlo así que cuando estén todos los puros boom directazo y empezarán ya a colocar esa guía doble ya sabéis colocar primero esa grúa grúa esa en la parte superior la extiende el del todo y luego ya proceden a en la parte inferior proceden a ya descolgarlo para luego ya con esta grúa solamente esta grúa manejar y maniobrar hasta su posición final no sé por qué explico esto porque ya lo sabéis de sobra pero bueno yo lo explico por si acaso por si acaso hay alguien que todavía no lo sepa así que nada vamos a hacer un pedazo de timelapse y luego nos despedimos del vídeo lo que no lo sepa así que ya no lo sepa así que no lo sepa así que no lo sepa así que ya está lo que no es la que no lo sepa así que no lo sepa así que nada vamos a hacer un pedazo de timelapse ¡Suscríbete al canal! 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 ¡A la Madrid! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!